Viajamos hacia España para compartir un balance, ¿verdad Augusto? Sí, el balance que es reedición de cuentas, como se le llama en ese país, cumpliendo 2021, en donde la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, habló de este balance que, según sus números, es muy positivo, más allá de la pandemia que nos aqueja mundialmente, y también habló específicamente en el área del turismo, en donde las principales actuaciones se han centrado en la protección a las empresas y a los trabajadores del sector del impacto de la pandemia con la adopción de medidas extraordinarias de apoyo para la solvencia empresarial, como por ejemplo la movilización de 11.000 millones de euros en ayudas directas a las empresas mediante subvenciones, reducciones de costos y refuerzos de su capital, o el Fondo de Recapitalización de Empresas Medianas, dotada con 1.000 millones de euros gestionados por Cofides. Adicionalmente, también, con el objetivo de reforzar la solvencia de empresas, se han ampliado los plazos de ejecución de proyectos financiados por la Secretaría General de Industria y de la PYME de los préstamos concedidos por Emprendetur a empresas del sector turístico. También otra de las prioridades ha sido la recuperación de la movilidad segura entre estados de la Unión Europea y con terceros países para refinanciar el sector turístico. En este sentido, uno de los principales hitos ha sido la puesta en marcha en colaboración con otros departamentos ministeriales del Certificado COVID Digital de la UE, que entró en vigor el 1 de julio pasado. Este sistema, que tiene ya más de 11 millones de descargas, ha logrado facilitar la movilidad y la circulación segura entre los países miembros a través de un código QR a quienes acredita estar vacunados, haber superado la enfermedad o tener una prueba diagnóstica negativa. Por otro lado, también se continúa trabajando en la adopción de protocolos comunes con terceros países, reforzando las actuaciones para recuperar los flujos turísticos. Por último, a lo largo de estos meses se han puesto en marchas iniciativas que tienen como objetivo también el compromiso de avanzar y transformar el modelo hacia un turismo sostenible, digital, accesible, inclusivo y seguro para la mejora de la competitividad del sector turístico español desde una perspectiva integral. Bueno, estas fueron algunas de las palabras de la ministra hablando específicamente de lo que fue este cumpliendo 2021, que sería un balance de lo que va del año a nivel turístico en España. Bueno, mucho trabajo realizado, mucho por realizar también, así que estamos todo el tiempo en contacto viendo estos avances y de hecho vamos a ir hacia la capital española, Madrid, para hablar de turismo, pero para hablar específicamente del segmento MAIS o turismo de reuniones. Pues se pretende que durante este año se logre el 100% de la reactivación. Es un segmento clave del sector turístico madrileño y la idea es que en los próximos seis meses o hasta finalizar el año, un 48% ya esté recuperado y hacia los primeros meses del año que viene se recupere el 52% restante. Este es un dato que se desprende del último estudio realizado entre los meses de mayo y junio por el Área Delegada de Turismo a través de Madrid Convention Bureau. El 57% del turismo de reuniones madrileño será de origen regional, el 32% nacional y el 11% internacional. Los principales mercados emisores serán Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia y el resto de Europa. En cuanto al formato, el 52% serán eventos presenciales, un 36% mantendrá los formatos híbridos y solo el 13% optará por los digitales. Entre los incentivos nacionales, ferias y reuniones que acoja Madrid hasta finales de año, destaca la celebración de varios encuentros del sector médico, así como la del mayor congreso de navegación aérea del mundo. El primero de estos eventos será ESTRO, el congreso internacional organizado por la European Society for Radiotherapy and Oncology. Será del 27 al 31 de agosto en IFEMA, Madrid. Antes de finalizar este 2021, la capital será escenario del encuentro de la Global Telecommunications Conference, Globecom, del 7 al 11 de diciembre. Según estas previsiones, el sector médico-científico es uno de los más afianzados del turismo de reuniones madrileño y con mayor previsión de organización de eventos, seguido por el de la automoción y el tecnológico. La resiliencia del destino Madrid, la adaptación de sus protocolos y medidas de seguridad ante la nueva situación sanitaria y la apuesta por mantener la organización de eventos desde los meses de mayo-junio del 2020, han permitido promover una imagen positiva de la ciudad y mantener el volumen de vacunación como garantía para la recuperación. Próximamente, se publicarán otras dos ediciones de este estudio correspondientes a los dos últimos cuatrimestres de 2021. Un aspecto en el que también se está trabajando y en el que Madrid quiere ser referente es la sostenibilidad vinculada a este segmento. Por eso, ha dado a conocer la Guía MAIS de Sostenibilidad que ofrece información práctica sobre algunas de las principales acciones que se pueden desarrollar en esta materia para transformar los eventos realizados en Madrid en encuentros con un impacto positivo a largo plazo. Celebramos entonces esta recuperación y también, sobre todo, celebramos esta intención de querer hacer de estos eventos, de estos encuentros y de este movimiento, algo que impacte positivamente en el medio ambiente. Bueno, viajamos rápidamente hacia Brasil porque también hay una buena noticia porque este país va a invertir mil millones de dólares para reimpulsar el turismo. Desde el Instituto Brasilero de Turismo de Embratur informó que el gobierno federal de Brasil armó un paquete de estímulo para el turismo de unos mil millones que combina subsidios, créditos, capacitación unificación de protocolos sanitarios y presencia en ferias internacionales. En una apuesta para resurgir una actividad que representa el 8% del PBI del país se trata de recuperar las pérdidas cercanas a los 73 mil millones para el negocio turístico y la destrucción de unos 474 mil empleos formales a causa de esta pandemia en el año 2020. De esta manera, Brasil impulsará la actividad sectorial a partir de este segundo semestre del 2021. Por ejemplo, de enero a junio el gobierno brasilero culminó 358 obras de infraestructura turística del norte al sur del país que incluye la reforma de costaneras, parques, plazas públicas, iluminación y pavimentación asfáltica con una inversión de casi 208 millones de reales equivale a 42 millones de dólares una iniciativa que generó 4.500 puestos de trabajo según informó el Ministerio de Turismo. Esta ayuda económica forma parte de los 5 mil millones de reales aprobados ya en mayo del 2020 que creó el Fondo General de Turismo con el objetivo de preservar puestos de trabajo y empresas turísticas en medio de esta pandemia que nos aqueja a todos. Se trata de la mayor liberación de fondos federales de la historia para el sector y se va a distribuir un 80% para las pequeñas y microempresas y un 20% para la de mayor tamaño. Como parte también de este paquete de ayuda el turismo brasilero garantizó la capacitación de 3.500 trabajadores en el territorio al ofrecer curso de diversas áreas críticas para la atención del público viajero. También se alcanzó la marca de 28.600 sellos de turismo responsable que es una certificación única que promueve el sector público para el cumplimiento de protocolos sanitarios estandarizados. Por último, en cuanto al turismo internacional Embratur retomó sus iniciativas de promoción en mercados internacionales muy importantes como por ejemplo Japón, Estados Unidos, Canadá, Australia, Chile y en especial la Argentina que representa el 40% del total de turistas extranjeros que llegan a Brasil. Así que como hablábamos nosotros en el comienzo del programa esto de reactivar el turismo también llega a Brasil con esta suma importante de dinero para empezar la reactivación del país en donde ya contamos que en la primera mitad del año se hizo una inversión fuerte con reestructuraciones y ahora sí se apunta directamente a lo que es el trabajo turístico. Bien, nos quedamos en Sudamérica ahora para hablar de Bolivia que junto a Perú están realizando una iniciativa muy interesante. Cochabamba, ciudad boliviana se proyecta como la región gastronómica binacional. Como les decía, esto es en alianza con la Embajada del Perú. La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba inició la semana pasada las actividades del Centro de Economía Naranja realizando el Tour Gastronómico Binacional junto a Acerac y el Consulado General de la República del Perú en Cochabamba como una primera acción para impulsar la industria creativa gastronómica y artística. Al respecto, el presidente de la FEP Luis Laredo explicó que la economía naranja es un motor de desarrollo económico que promociona el crecimiento económico y la innovación a través del ecosistema creativo. Busca transformar así el conocimiento en un bien o servicio para fomentar el desarrollo de la cultura y la creatividad y transformar ideas que coadyuven en soluciones económicas, sociales y culturales. Al implementar la economía naranja proyectamos un incremento del PIBI departamental de 600 millones de dólares por año, la generación de 25.000 fuentes de empleo y una mejora del 19% de ingresos para el sector gastronómico, hotelero y turístico, precisó. Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Restaurantes y Ramas Afines de Cochabamba, Tony Salazar, informó que el evento tiene la finalidad de promover el consumo de restaurantes y emprendimientos para fortalecer al sector gastronómico afectado por la pandemia. Hacemos una invitación a todos los comensales, al pueblo cochabambino, a que puedan visitar a nuestros afiliados que son artistas que fusionan la comida peruana con la comida nacional utilizando ingredientes nativos de nuestro país, resaltó Salazar. Permítanme recordarles, como decía la noticia, que esto es parte del programa de la Economía Naranja, que es un programa que lanzó el gobierno boliviano justamente para trabajar en conjunto entre el sector privado y el público. De esta manera, hay empresas bolivianas que apuestan, invierten en este tipo de iniciativas para reactivar el turismo de este lugar. Agradecimientos a la Comunicación y la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación Gracias por ver el video.